bueno gente ya estamos aquí en un nuevo vídeo visual y mirar aquí he comprado el último es los 35 el último no ya me gustaría que fuera el 50 y mirar vengo aquí y no he hecho estos dos huevos ni el de diamante ni el de oro y hecho el huevo normal compro un huevo normal y lo he hecho y ahora le he hecho una jalea estrella para que veáis esto y no gasto el huevo de diamante ni aquí he hecho otra jalea estrella y lo que os digo que no gasten el huevo de diamante ni el de oro porque se nos van a hacer falta en un futuro así que no gastéis vosotros tampoco ninguno y mirar al fin aquí la puerta 35 estamos aquí ya dentro y vamos a ver aquí la herramienta de pétalo y el cinturón de pétalo mira esta herramienta de pétalo cuesta un montón cuesta un pétalo 10 star jelly 25 de estos purpurina de 75 encima y 1500 millones 1500 millones de miel hoy que dolor de espaldas de farmeo jajaja y el pétalo ya pues cuesta mucho esos pétalos nos los dará las misiones de este nuevo oso que está aquí de el oso de aquí este oso el oso spirit y nos dará las misiones para los pétalos y nos irá dropeando conforme vayamos completando misiones nos irá dropeando pétalos y mira aquí está el cangrejo de esta zona de la zona 35 este es el boss de aquí tiene su historia el cangrejo algún día os la contaré y mira tiene un montón de vida yo es imposible de matarle con las abejas que tengo voy a necesitar una vicius b si queréis matar este cangrejo una vicius b es lo suyo porque la vicius le va a matar ahí pero bastante bien y aquí arriba está el santuario este para hacer invocaciones aquí podemos donar cosas veis podemos yo lo llamo invocar pero donar también vale podemos donar cosas aquí cada hora entonces donamos cosas y nos puede dar bus de alguna cosa y aquí ya vamos a hablar con el espíritu diar que nos dé su misión que ojito con las misiones del espíritu diar y de onet que son las más complicadas de aquí del juego son las más difíciles porque hay que farmear un montón y bueno madre a ver a ver el oso del científico me da el translator me ha dado el traductor y ese traductor hay que dárselo a la bukovi o a la releivi que son la abeja azul o la abeja roja pero primero vamos a venir por aquí y voy a enseñar esta zona que está en la zona está está un poco escondida y en la zona de la demon mask y vamos a ver cuánto cuesta porque ya vamos obteniendo un nivel bastante aceptable ya tenemos las 35 abejas así que vamos a ver cuánto costaba esto para recordarlo madre mía 5 mil millones 500 stinger que locura 250 trastos rojos 150 enzimas y 100 pegamentos locura máxima aquí tened cuidado cuando vengáis por aquí venir con la mochila vacía porque podéis esto 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 justo que me ha pasado os puede pasar a vosotros y ahora vamos a ir a ver la máscara de diamante porque aquí igual venir con la mochila vacía porque podéis palmar mira aquí arriba hay un ticket y lo voy a pillar y ahora mismo aquí tenéis que esperar que sea de noche porque veis la luna ahora mismo están transparentes y creo que voy hacia ello aquí va a esperar vamos vamos y aquí llegó la noche ya está ya es de noche y las lunas pues se ponen así amarilla ya las podemos pisar tened cuidado de no caeros ya os digo vení con la mochila vacía a la caí pinche madre o no palmo debería de haber palmao tío soy inmortal esto está bugueado porque no estoy palmando a lo mejor me voy a tener que reiniciar ahí he palmao ahí palme ya bueno vamos a intentarlo una segunda vez venimos por aquí nos subimos aquí esto en veces luna parecen plátanos tío y aquí había una purpurina y nos la pillamos y mirar la de la máscara de diamante cuesta ver a 5 huevos 100 purpurina fuf 100 purpurina 150 de aceite y 250 extractos azul legera para mí a eso es una burrada y ahora sí vamos a hablar con la buco vi que se está y le vamos a dar el tras lector el traductor y hablamos con la abeja y veis para esto son los traductores que nos da el oso científico para dárselo a estas abejas y estas abejas ya pues nos darán sus misiones también se lo podemos dar el tipo pero yo no recomiendo dárselo a valor al principio al tipo yo lo que recomiendo es dárselo primero a la abeja azul porque son las misiones que más nos van a pedir luego la abeja roja y luego ya o como queráis si le queda y está primero a la abeja roja pues bueno está bien y mira esto al fin me dio después de la en la puerta 35 el escarabajo gigante el boss me dio esto y mirar me dio su amuleto 42 por ciento más de polen en blue flower y 30 por ciento más en extra uber y en la fresa así que me lo equipo ya está y aquí ya voy completando emisiones y demás y aquí esto mira esto también lo tenéis que hace vosotros cada vez que podáis comprar un amuleto de estrella cambiarlo reemplazarlo por el anterior porque esto os va a venir de lujo os va a ayudar un montón y aquí ya tengo cuatro amuletos chavales esto va abierto en popa así que para la madre mía cinco millones que me ha dado el oso negro y bueno aquí estamos aquí estamos un poquito más farmeando de nuevo aquí como como loco como siempre y bueno este va a ser el último vídeo de la serie de visual bueno a ver si termino de farmear esto yo lo digo porque esto va a hacer aquí un poquito de ruido y no se va a entender bien o bueno si mira este va a ser el último vídeo de la serie de visual porque no está teniendo mucha visita así que como no está teniendo mucha visita no tiene mucho apoyo entonces este va a ser el último vídeo de todas maneras el juego ya lo he completado nivel 35 35 abejas desbloqueado la puerta del nivel 35 y no está nada mal en tiempo récord sin pagar ni un solo robo mira ahora a ver si termino de pillar todo esto y ya veréis que no he comprado no he comprado ni ni un solo gamepad no he comprado nada ni ticket ni gamepad ni bus ni nada no he comprado absolutamente nada con esta cuenta con esta pues con la otra si con la otra tengo el oso y todo pero con esta cuenta mira en esta cuenta yo no he comprado nada aquí donde están los gamepases aquí mira veis si hubiera comprado los gamepases esto estaría en gris oscuro pero no están gris oscuro porque no tengo los gamepases y veis aquí no tengo nada no tengo absolutamente nada ni los gamepases de honeys ni nada el x2 de polen tampoco lo tengo el honeys y tampoco no tengo ninguno ningún gamepad absolutamente tengo en esta cuenta y como lo he hecho pues con la otra cuenta con estas cuentas con esta cuenta se está veis con estas y así y me he estado ayudando pues con la cuenta sentado me ponía todo es que mira si ni siquiera tengo mira mira lo voy a enseñar ni siquiera tengo esto de aquí que son los yo le llamo las los adversores esto los adversores ni siquiera los tengo este mira este lo tengo lo tendría que comprar ni siquiera lo he comprado no lo he comprado por un millón 111 mil y pico nada este por 22 millones tampoco lo he comprado este no lo puedo comprar por 333 millones este tampoco por 44 mil millones en español 4 mil millones en inglés pues 4 billones 4 billones 444 así y este ya el supreme saturator 55 billones o 55 mil millones de honeys y nada porque lo iba a comprar si ya lo tengo algo con la otra cuenta y entonces pues yo ya me he pasado el juego este si no tengo todas las cosas pero si tengo la última puerta y como mucha gente no está viendo ya la serie está vamos que si la está viendo gente porque la ven 600 800 personas o así que son bastante pero tienen que ser más por lo menos 10 mil 20 mil visitas en cada vídeo de las series que haga si no las tienen yo cancelo las series ahora mismo estoy con la de islam y esa serie está pendiendo de un hilo porque tiene pocas visitas al principio algo parecía que tenía bastante digo bueno pues le voy a hacer la serie a esta gente pero ahora parece ser que tiene menos visitas la de islam así que a mí no me importa cancelar la serie si no las queréis ver pues no las queréis ver y yo me voy a otra cosa jajaja jugaré a la nintendo switch tengo ganas de jugar tío a este juego como se llamaba hay un pedazo de juego de farmea en la nintendo switch tío que está súper chulo y lo quería comprar tío pero todavía no lo he comprado porque no sé si traerlo al canal o no pero estoy por comprarlo tío un juegazo tengo muchas ganas de meterle mano a ese juego y a ver ya está esto es lo que tenía que hacer mira voy a enseñar lo que hago yo aquí mi rutina de cada día aquí en visual lo primero que hago es venir aquí salto allí desde el calambuco desde el callón y esto es lo que hago me vengo aquí y esto es lo que voy a hacer ahora pues todos los días porque la serie ya va a terminar como os digo y esto es lo que voy a hacer ahora todos los días que le echa aquí un ratito porque ya no tiene más sentido de jugar a esto si no apoyáis la serie chavales y así que mira esto es lo que hago me farmeo a estos de aquí a las dos mantis y a el lobo luego vengo por aquí abajo hago siempre este mismo recorrido porque es el más rápido que hay el cañón te dispara arriba entonces lo puedes hacer pues fácilmente luego mato a los dos escorpiones así como ya los dos para mí que poca cosa manda tío no manda una que agarrado luego me vengo por aquí a estas dos aquí a estas dos mariquitas todos mariquitas fuera muertas ya aquí ahí ahí está me pillo todo ahora la mariquita de abajo y así y esto lo hago yo todos los días que vengo aquí a jugar lo hago y además no lo hago solo al entrar al juego y luego lo hago varias veces más durante el juego durante estoy jugando a lo mejor le he hecho una horita o dos es raro que le eche más de más de una hora le suele echar una hora pero si últimamente sigue porque no tengo mucho tiempo así que sólo le he hecho una horita por ahí y no todos los días y mirar aquí el reino winter pues también igual vamos a esto y hago así yo siempre hago así lo mismo siempre 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 hago este recorrido y ya está un mob ram o como le queráis llamar y así así es como lo hago yo chavales y ya está porque jugar más a esto ya después de mirar este y no ya está no ya está no que quedan estos dos de aquí arriba así que cuidado quedan estos dos de aquí y por aquí y ya está y así y voy a despedir la serie ya pues por eso porque no tiene suficientes visitas tío así que ya es tontería porque ya lo único que hay que hacer ahora es farmear y ya está yo he llegado a la puerta 35 el caracol este va a ser imposible matarle porque mirar se necesitan estaba aquí un montón de tiempo es que estaba aquí como medio día y mira sólo le ha quitado 500 mil y tenía 30 millones y ahora tiene 29 millones 400 y pico mil o sea que nada y nada chavales yo voy a ir ahora mismo allí a ver mi colmena y descargar esto y me despido aquí de todos vosotros aquí se termina ya la serie y se va a terminar a la serie porque ya he alcanzado la puerta 35 así que ya aquí lo único que queda es farmear farmear y farmear aquí y no queda mucho más queda más pocas cosas no queda no queda ya mucho así que chavales yo aquí me despido de todos vosotros espero que hayáis disfrutado la serie que hagáis vosotros también aquí unos pruebas rápido con todo lo que os he enseñado aquí y nada más espero que os haya gustado dejarle un buen like suscribiros y nos vemos en más vídeos chao